Y escaparon los dos entre fuego de amor en una habitación que escondía su pasión y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y escaparon los dos entre fuego de amor en una habitación que escondía su pasión y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Desde niña no pensó que hubiese placer un mayor que le ama sin dolor Y frustraba en la cocina todo lo que suponía hasta una contradicción Él sentía que el aroma fabricado en los jabones irradiaba aquel dolor Y escaparon los dos entre fuego de amor en una habitación que escondía su pasión Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y escaparon los dos entre fuego de amor en una habitación que escondía su pasión Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Entre espamientos de su madre y la subida de Gertrudis a enfriar cualquier calor Y escaparon los dos entrecetas que la chale transmitía para generar amor Entre chiles y frijoles y frijoles y frijoles y frijoles y frijoles y frijoles Entre chiles y frijoles y frijoles y frijoles y frijoles y frijoles y frijoles Y ahí estaba el atento para hacer de tales sueños realidades no ficción Entre chiles y frijoles 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 Y escaparon los dos entre fuego de amor en una habitación que escondía su pasión Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y escaparon los dos entre fuego de amor en una habitación que escondía su pasión Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor De pasiones contenidas y de esos irrefrenables pecaron un día los dos Y es que el amor y la comida relacionan los placeres de primera condición Y es que el amor y la comida relacionan los placeres de primera condición Y escaparon los dos entre fuego de amor en una habitación que escondía su pasión Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y escaparon los dos entre fuego de amor en una habitación que escondía su pasión Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y escaparon los dos entre fuego de amor en una habitación que escondía su pasión Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y escaparon los dos entre fuego de amor en una habitación que escondía su pasión Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor Y juntos por el fuego caminaban entre ollas poniendo a cocer su amor